bueno la primera de la mañana caballero sí ahora caballero caballero ah ha salado bueno señor que ha pasado por la derecha bien que no le gustan las regachitas el que suele estar mucho por aquí es el cucho una mención por él que al final se convertirá en Raider ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, la primera en la frente ¡Bien!